Tengo par de años que no rapeo Ando ocupado haciendo dinero Gracias a Dios la cuenta tiene par de cero Tú no te buscas siempre con un pero Tirando cortes, tirando grasa Guillao de palomo, yo soy la guasa Un pastor alemán de pura raza Y de tu mujer, la melaza Un abusador, un criminal Un hijo de mi, maldita Maybel Te pon la querella donde el fichai Que esta noche tú no te vas a salvai Busca de Dios para de sufrir El diablo llegó y está pa' ti Hijo de puta de que nací Y ahora fusionao con OG Cambrillo Parado en el bloque Haciendo dinero, dinero Joseando de verdad de ganter Y tú lo que eres un paquetero Yo juré cuando yo corone voy a ponerme a mi de primero Yo sueño demasiado Solo Dios sabe lo que yo quiero Parado en el bloque Haciendo dinero, dinero Joseando de verdad de ganter Y tú lo que eres un paquetero Yo juré cuando yo corone voy a ponerme a mi de primero Yo sueño demasiado Solo Dios sabe lo que yo quiero Empecé con los freestyle Metí un carro vestido de Nike Le enseñé como se cocina Como se pasa en el bloque Millay Ellos todos son hijos míos Pregúntale a su mai Que hay que hay demasiado valor Pero me gusta evitar Porque si en vez de computo Frenado G Cambrillo me gusta mandar Yo he cogido demasiado trote en la calle Para que otro me venga a quitar La chori quiere dar una vuelta Ella quiere pasear Andamos con los palos encima Y no somos un juego de billar Y tú no sabes nada Tú no eres de nada Tú estás en la calle Y demás Yo a ver cuando te empaqueten Y te está llorando tu mamá Porque redastele en tigres Y dejaste mucho computar Después que te mandan no te matan El pan anda como si na Cuídate en la calle pa' que no te vuelvas difunto El vendedor le paga a Ferro tu no Y te mandan afuera del punto Están desubicados Ellos no saben todo lo que me he buscado Hoy he gatao Después de él ven vos del bandolero Lo tengo mamando de lao Parado en el blog Haciendo dinero, dinero O sea, ando es verdad de gantar Y tú lo que eres un paquetero Yo juré que cuando corone Voy a poner a mami de primero Yo sueño demasiado Solo Dios sabe lo que yo quiero Parado en el blog Haciendo dinero, dinero O sea, ando es verdad de gantar Y tú lo que eres un paquetero Yo juré que cuando corone Voy a poner a mami de primero Yo sueño demasiado Solo Dios sabe lo que yo quiero Otros huevos cambiaron desde Pablo al Chapo Tú sigues siendo el mismo chivato Del que te mate a cada rato Tú eres una hembra, eres un novato La vida está cara, no hay nada barato Los cotomos ya no están en crack Estos cotomos ahora huelen bicarbonato Bicarbonato en el bloque paro desde temprano La calle es mi universidad Las mujeres chismeando por la mañana Y la popola sin lavar En el barrio hay un punto compra-venta Siempre dando de la mano todo tipo de mercancía A los mejores precios del mercado En la esquina bajando fría Del colmado que ya no fía Los chamaquitos de hoy en día Por par de pesos hacen avería Siguiendo la que hago en el barrio de una veta Hablando la vecina Que yo estoy jodiendo con droga Que ando moviendo heroína Coño vecina viva su vida Y déjeme vivir la mía Tenga milonga para el café y de una vez Mi hijo Dios te bendiga El pastor se arrepintió Y él se puso en penitencia Pero está guillao de loco Con una caleta en la iglesia Parado en el bloque Haciendo dinero, dinero Jocando de verdad de gantel Y tú lo que eres un paquetero Yo juré cuando yo corone Voy a poner a mami de primero Yo sueño demasiado Solo Dios sabe lo que yo quiero Parado en el bloque Haciendo dinero, dinero Jocando de verdad de gantel Y tú lo que eres un paquetero Yo juré que cuando corone Voy a poner a mami de primero Yo sueño demasiado Solo Dios sabe lo que yo quiero Jocando de verdad de gantel Que lo que es La vieja y la nueva escuela O.G. Cambry Rommel Que lo que es Parado en el bloque Parado en el bloque Dando pila, pila de sofoque Tú sabes La perla del sur representations Representando De nuestro 57 Jill Bly Que lo que es Muchachos De la luz Ventiendo mano de verdad Durmiendo con un ojo abierto Y moca biberón Forever Music Después de un par de años estamos aquí Vivito y coleado Da la luz 2040 Subtitulado por Jnkoil